La verdad que es una alegría recibirlo a Luciano en la ciudad de Rosario. Primero por haber recorrido la obra más importante que tiene hoy la ciudad de Rosario y seguramente la provincia de Santa Fe en materia de vivienda. El Procrear realmente ha sido una política que da justamente respuesta a ese déficit habitacional que nosotros encontramos como una problemática en distintos sectores. Por supuesto que también el gobierno ha avanzado mucho, recién también lo decía en las denominadas viviendas sociales para sectores más vulnerables, pero también es importantísima una oferta para la clase media. Es la primera vez que se hace un complejo habitacional en la ciudad de Rosario y en terrenos nacionales porque nunca la ciudad de Rosario puso terrenos a disposición para hacer complejos habitacionales. Pero también la política en torno a la problemática de las urbanizaciones, de una organización justa, de una organización con igualdad de oportunidades, es donde el Estado tiene que intervenir y tiene que articular y para nosotros es fundamental que esto se pueda difundir.